El fuego que desde el miércoles arrasa la Sierra de la Culebra en Zamora, España, ha empeorado este sábado tras avivarse por unas rachas de viento que arrastran las brisnas de ceniza hasta al menos 30 kilómetros de los pocos activos. Toda España, salvo las Islas Canarias y Asturias, se encuentran en alerta por las altas temperaturas, con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid como las más afectadas. En la provincia de Castellano-Leonesa de Zamora, la acumulación de incendios, unida al viento, está dificultando las labores de extinción, preocupando especialmente el incendio que se desarrolla en la Sierra de la Culebra. Entre 5.000 y 7.000 hectáreas de pinares, ponte bajo y castaños ya han sido destruidas en esta zona, mientras que más de 1.500 vecinos han tenido que ser evacuados de 6 poblaciones. Gracias. 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 Gracias.